Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Les habla su amigo Miguel Moreno, la HAC AHAO Estábamos tratando de transmitir en vivo hace un momento en YouTube pero no pudimos Estábamos aquí comentándoles acerca de esos GANS en el video anterior Y bueno, también les quiero mostrar que como estamos reciclando Pues muchísimo cobre nanorecubierto que tenemos en la elaboración de los GANS Pero también estamos haciendo algunas bobinas para elaborar MAGRAPs que ahorran el consumo de la gasolina Entonces así es como ya queda el MAGRAP Estamos elaborando este para Claudia que el día de mañana viene a recogerlo Y también para Eli que el día de mañana también tenemos una cita con ella para entregar dos prototipos Estamos teniendo el ahorro de consumo de un 30 a un 50% del ahorro del consumo de energía Estas son parte de las espirales que van internas dentro de ese MAGRAP para el coche Pues aquí esta parte de la herramienta que nosotros necesitamos para la elaboración de todo esto de las bobinas Y aquí está el cobre nanorecubierto que son por largos periodos de tiempo Y aquí también tenemos este pequeño reactor que lo conectamos de manera permanente durante meses Estos tienen aproximadamente 12 meses de estarlo nanorecubriendo una y otra y otra y otra y otra vez Tienen unas características maravillosas este nanorecubrimiento que es abundante Pero también utilizamos todo el cobre que nos va sobrando lo vamos recolectando Y bueno pues ahí está la muestra de los GANS que estamos haciendo con ese cobre Hacemos esferas o diferentes tipos de figuras para que se produzcan los campos magnéticos gravitacionales Y se empiecen a formar los GANS Este GANS que está aquí es el que utilizamos Que es de grafeno, fulereno, CO2, CH3, deuterio, tritio Y también tiene otros componentes interiores en donde utilizamos otros componentes para la separación de las bobinas Porque una bobina va conectada al positivo y otra al negativo Entonces pues cualquier persona que esté interesada en adquirir cualquiera de estos aparatos para ahorrar gasolina Se pueden contactar conmigo al teléfono 044 55 39 81 68 25 Esperamos que esta transmisión se haya llevado o se haya finalizado de manera correcta Hasta pronto amigos ¡Gracias! ¡Gracias!